Yo diría uno de los legisladores más importantes de la ciudad de Buenos Aires, me refiero a Matías Barrotaveña. ¿Qué tal Matías? Daniel Aluni te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Bien, muy bien. Y quisiera comenzar con tu impresión sobre el discurso de apertura de sesiones del jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, lo primero que llamó la atención es que el jefe de gobierno no fue a la legislatura, ¿no? Porque se había ido de viaje a Brasil, segundas vacaciones en los cerrados del año de este toma, y tuvo que estar aislado, así que fue un discurso por Zoom. Mientras que hablaba de lo necesaria que es la presencialidad, lo hizo por Zoom. Después, bueno, en el análisis, sabe que el PRO lleva 14 temporadas legislativas inaugurándolas y las palabras son más o menos las mismas. El problema es la distancia entre esas palabras y la realidad, porque habla de educación, pero no habla de que se le quitaron 10 puntos de presupuesto a la educación, aunque faltan 20.000 vacantes, que solamente invertieron el 30% del presupuesto a la estructura de colar, habla de pasios verdes, dice que están vendiendo ya cerca de 300 hectáreas a la ciudad y que ahora están haciendo un negocio en la costanera del río. Y así en cada tema uno le puede encontrar eso. Después, bueno, hay algunos anuncios puntuales que más preocupan que otra cosa, como el tema de querer criminalizar el tema de la venta de calle Cielo, proponiendo cambios de la ley de seguridad. Pero, bueno, en términos generales, es un discurso que se aleja de la realidad, que es la acción de un sistema de comunicación, principalmente los que son las. Y con respecto a las vacunas en la ciudad de Buenos Aires, que nos llegan muchos llamados y también mucha gente conocida y amiga nos plantea que no tienen claro cómo vacunarse. Se confunde mucho con la provincia de Buenos Aires, pero acá en Capital, ¿qué es lo que está pasando con las vacunas? Bueno, ahí lo que pasó, como sabemos, es el gobierno nacional el que compra las vacunas. Y esas vacunas se distribuyen proporcionalmente a cada uno de los distritos. Se determinaron poblaciones a riesgo y a partir de ahí se va a vacunar. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue, con muy buen criterio, habilitar una página donde las personas con las vacunaciones voluntarias, aquellos que tienen voluntad de vacunarse, se puedan inscribir en una página. Eso le permitió tener más de 2 millones y medio de personas inscribidas, lo cual permite planificar con criterio epidemiológico, territorial, y poder ver con dónde tienen que contar las postas de vacunación y demás. La ciudad no hizo eso. La ciudad empezó por un criterio de abrir las vacunas para el personal propio hospital, y luego le está bien, y después abrió una página donde los mayores de los 80 tenían que disputar entre ellos por una vacuna, digámoslo así, porque tenían que entrar todos el mismo día, el viernes a las 3 de la tarde, otra semana, y tratar de inscribirse para poder vacunarse. Con lo cual, inmediatamente la página colapsó, el número telefónico también, y bueno, finalmente lograron distribuir esos cursos, y ahora se está, sí, dejando la página de forma permanente abierta, para que se puedan inscribir, y a partir de ahí, en la medida que hay vacunas, las van recibiendo. Después estuvo la otra discusión, que fue cuando los acuerdos se silenció con los hospitales de las comunidades, desde el alemán, el italiano, el británico, pero también otros, donde se desentregaron vacunas, si se quiere, dándole prioridad por sobre, por ejemplo, los acuerdos del PAMI, u otros mayores de los 80 de la ciudad. Ahora, yo estoy viendo un informe de la Nación, donde dicen que a la ciudad de Buenos Aires ya se le entregó 221.225 vacunas, pero por otro lado estoy viendo un informe del ministro de Salud de la ciudad, donde dice que se aplicaron ya 101.822. ¿Dónde está la diferencia? Están faltando alrededor de 100.000 vacunas que no se han aplicado, entonces, ¿dónde están? Sí, ahí, a ver, nosotros lo que hicimos, tanto nosotros en la legislatura como en el defensor del pueblo, con el cual estuvimos reunidos recién en la legislatura, es hacer un pedido para que nos digan, nos den los listados de todas las personas vacunadas y dónde están. Porque también se da la situación de que, bueno, muchas vacunas necesitan una segunda dosis, y por lo tanto una misma persona puede recibir a partir de los 20 días una segunda dosis, y ahí el número de vacunas va a duplicar la cantidad de personas. Pero, principalmente, y después, bueno, tiene que ver con los tiempos decidados de la vacuna. A nivel nacional, hoy tenemos más de un pasado millón de vacunas, pero hay más de cuatro millones de vacunas, esas se van distribuyendo, pero evidentemente en la ciudad hay un tema con el proceso de distribución y con esta lentitud que provocó ese sistema. Después, con el tema de privatizarlo y generar una parte de la vacunación del sector peruado, también queremos saber cómo es este registro, para ver que efectivamente esté cumpliendo los criterios de la priorización. Pero sí, estamos atentos a ese número. Ahora, todos estos aumentos que anunció la ciudad y que ya están vigentes en la BTV, en el sector radio, acarreo de los autos por SED y STO, gran negocio desde hace muchos años, todos esos aumentos, ¿pasaron por la legislatura? Estos son aumentos que pasan por audiencia pública, en algunos casos tiene que pasar por la legislatura, y se han hecho las audiencias públicas que son necesarias ahora en el mes de febrero. Después hay otros que son negociaciones de derechos directos con los privados. Los más grandes, las novedades más grandes, ellos los han votado en la tarifaria, que es el impuesto, los consumos con tarjeta de crédito, ese 1,2 que nos cobran a todos los consumos de tarjeta de crédito que se hacen en la ciudad, que es un impuesto nuevo con el cual piensan recabar cerca de 8.000 millones de pesos. Después el otro es extender el estacionamiento medido, de 4.000 para 5.000 para pasar a 120.000 en toda la ciudad, por lo cual la oficina va a necesitar pagar para estacionar cuando vayan a visitar un familiar, porque queda 10 cuadras en su casa, en un barrio de la ciudad, en cualquier comuna. Y ahí reciben un proceso de renegociación que se trató en la comisión, pero que todavía no se votó, que es como cambiar el sistema de grubos donde van a facilitar, le van a abaratar los costos porque va a haber menos playas que los que originalmente tenían que tener y menos grubos también recorriendo, pero le habilitan mayor territorio. Después, bueno, las otras que tienen que ver con subterráneos, que tienen que ver con autopistas y demás, no pasan por una ley natural. Son decisiones que toman ellos y que pasan por una audiencia pública. Matías, acá mi compañero Quique Fosati te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Matías? En uno de los pasajes del discurso de la RETA, hace mención a la urbanización de Villa, y dice que no puede ser posible hacerlo la ciudad porque son terrenos fiscales de la nación. ¿Es eso cierto? No que son terrenos fiscales de la nación, aunque no lo pueden urbanizar porque son terrenos fiscales nacionales. No, no, ahí, a ver, primero, a ver, son parte de la ciudad. O sea, lo de urbanizar, no, las villas son parte de la ciudad. No hay su territorio rural. Lo que tiene es una desigualdad enorme en términos de los servicios que la ciudad presta. No hay una presencia del Estado con todos sus servicios en esos lugares, y hay la informalidad donde no se la reconocen las calles y demás. Aquí hay diferentes situaciones. Hoy justamente está el Gobierno Nacional discutiendo muchas de las transferencias de tierra con la ciudad. Algunas de esas, que ha salido un decreto de la nación, tiene que ver con la Villa 31, donde esas tierras van a quedar en manos de la ciudad. Y después, no, a ver, se está avanzando en este proceso. Lo que pasa es que lo hacen de forma lenta. La ciudad ha avanzado en el proceso de integración, pero son 4.000 y 7.000, lo han prometido a 12.000 personas. Cuando en el mismo periodo, pensemos que ellos gobiernan desde el 2007, han duplicado la población en Villa, con lo cual se ha densificado muchísimo, y los números que ellos manejan, que son esas viviendas que uno puede ver en la 31, por ejemplo, cuando las ve la Autopista, o algunas otras que han hecho, como la Papa Francisco, o Illa Fraga, en general, son los terrenos que son caros y barrios más caros de la ciudad, uno multiplica la velocidad con la que viene trabajando, cuenta más de 100 años de poder tramitarlo en este proceso. Bueno, van a decir todo algo, con una inversión enorme, porque la verdad que todo el proceso de la 31, en su lugar han gastado miles de millones de dólares, y la verdad que no se ve ese nivel de impasse, las tiendas quedan más curiosas, es muy mala calidad, y están los vecinos permanentemente reclamando, la verdad que se está en obra de infraestructura básica, y que se va a dar permanentemente la luz, el agua y demás. Ahora, decime, Matías, la transferencia de la titularidad de esas tierras, que pasándose la ciudad, que de alguna manera me resulta un riesgo muy grande, ¿se la pasa con ciertas condiciones, que es lo que tiene que hacer con esas tierras? Bueno, ahí a ver, la 31, por ejemplo, que es donde hay un plan concreto, el avance y demás, ahí se hubo un criterio, después hubo un riesgo, porque hay un proceso que es la gentrificación, que es un proceso que se da en todos los barrios, que es el hecho de que el Estado de Uriarte mejoró un barrio, eso aumenta el precio de la propiedad, y muchos de los vecinos que tienen menos dinero, se tienen que ir del barrio para que venga gente con más dinero. Ese proceso de la visa se planteó como un esquema de darle la titularidad a aquellos que viven en el lugar, después que no puedan cobrar, darle un crédito que tengan que pagar, ese crédito del banco ciudad se lo trae a un privado, y ese privado, después de su fondo de inversión, puede ejecutar esta garantía y quedarse con el carrero. Ese era el plan diseñado para la 31, que es la que más me interesa por el valor de Venezuela. Bueno, eso les explotó, hubo algunos reclamos, terminó cambiando que no se le pueda dar al privado, pero sí está, en ese caso, tiene la propiedad de la ciudad, y el tema que proponía era la titularización, es decir, repartir la propiedad, pero con un sistema poder comprársela, o poder ejecutársela, más que para establecer algo ahorita. Bueno, te agradecemos mucho, Matías, sé que estabas en una reunión, y te hemos sacado un rato de la misma, así que, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, ahí, bueno, recién venimos a estar con Alexandro Amor en la legislatura, que estamos hablando sobre la pandemia, las situaciones de los hospitales, las escuelas, que se han hecho un reenigamiento muy interesante, y ahora estamos acá en Comuna 3, en la calle Pichincha, y estamos, se está enablando un centro cultural, acá en el espacio que tenemos por la ciudad, que va a estar el filósofo Darío, ese apellido imposible, es imposible, pero bueno, hay muchos vecinos acá, se cortó la calle, estamos empezando para escucharlo, que sabemos que va a ser alguna referencia, para la ciudad, al barrio, estás hablando de Darío. Sí, sí, sí. El hermano de Zeta, va. ¿Cómo? El hermano de Zeta, más fácil. De Mauro Zeta, de Mauro Zeta. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, y a tu disposición, por lo que necesites. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos, hasta luego.